Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su canal. Mi nombre es Daniela. Hoy en este video, porque yo sé que todas tienen muchas dudas de cómo entre sacar cabello y cuál es el resultado, cuáles son los resultados que no esperas. Bueno, hice una lista de todas esas preguntas que me han hecho para poderlas contestar en un solo video, ya que se me complica estar contestando mensaje por mensaje. Y hay demasiadas preguntas muy repetitivas. Es que estoy viendo a mi hija que está haciendo una belleza de arte. ¡Ay, qué chula! Y las junté tanto de videos en inglés como de videos en español y apunté las más frecuentes para poder hacer un video, uno en español y uno en inglés, para contestar todas esas interrogantes. Vamos a comenzar con la pregunta número uno. La pregunta número uno es, si yo normalmente me hago un partido por un lado, aún así tengo que hacerme el partido por en medio a la hora de hacer el entresacado. Sí y no. No es necesario que te hagas en medio la división para hacerte el entresacado, ya que si tú comúnmente te partes el cabello por un lado, simplemente tomas toda esta área, lo que es de oído a cabello aquí arriba, simplemente la pones así aquí enfrente o la divides, la separas y no la entresacas. Para la hora que tú te hagas un partido por un lado, no haya ningún problema que se vayan a salir los cabellitos. O sea que no es tan necesario como que te entresaques aquí enfrente, simplemente que yo tengo demasiado cabello y me funciona muy bien. Pregunta número dos. ¿Esto trabaja en la mayoría de tipos de cabello? Sí. Es muy común que la mayoría de las estilistas o las estilistas que yo he conocido o algunas que me han escrito a mis videos diciéndome que haga énfasis en eso, de preferencia tiene que ser con el cabello estilizado, ya sea planchado o con secadora, pero de preferencia que sea tu cabello en un estado donde se vea plano, donde tú puedas ver perfectamente cómo tienes que hacer las divisiones, qué tanto cabello está separando, qué tanto cabello tienes que respetar. Esto es para que tengas una mejor, un mejor resultado, un resultado más eficaz y que puedas tú exactamente ver dónde estás haciendo los cortes, ya que si lo dejas con el cabello húmedo o con el cabello rizado, si eres de cabello rizado, puede ser que tomes más cabellos y empiecen a verse trozos más grandes y es donde empieza a haber el problema. Es por eso que se pide o se sugiere que se haga con el cabello estilizado para tener un mejor resultado. Pregunta número tres. ¿Esto afectará el largo de mi cabello? No, para nada. Yo sé que ahorita yo traigo el cabello recogido, pero ya tengo tiempo que no me he entresacado el cabello porque estoy tratando de dejar de que me crezca mucho y como no he tenido tiempo de arreglármelo, no he notado absolutamente más nada más que me crezca más el cabello. Yo he notado que esto me ha ayudado muchísimo a que me crezca el cabello ya que lo estimula, por lo tanto no te afecta nada en lo largo, simplemente estás removiendo cantidad de cabello, pero no estás removiendo lo largo, ya que las tijeras tienen como unas aperturas, unos orificios donde va entrando el cabello y la gran mayoría del cabello no se corta, es simplemente una pequeña cantidad para remover peso, pero no te afecta en lo largo, en lo mínimo. Pregunta número cuatro. Si tú tienes cabello rizado, ¿es necesario que lo alacies o lo estilices antes de hacer esto? Vuelvo a la pregunta anterior. Si es necesario, ¿por qué? Para que tengas un mejor control, para que si tú lo estás haciendo o te lo están haciendo, se tenga un mejor manejo del cabello, ya que si todo el cabello muy rizado, ondulado o planchado, lo volvemos todo al mismo estado, por ejemplo todo recto, es muchísimo más fácil de manejar porque obviamente estás viendo cuánta cantidad, cuánto volumen, qué tan largo está y va a ser más fácil que notes el resultado, el antes y el después. Y ahí es donde realmente se van a dar cuenta de que no afecta en lo largo para nada. Así que sí, sea como tengas tu cabello, si ya lo tienes muy lacio, pues entonces no es necesario. Pero en la mayoría de los tipos de cabello, si no es lacio, sí se recomienda que se haga un planchado o un estilizado antes de hacer el entresacado. Vamos a continuar con el número cinco. Si mi cabello tiene solamente bastante abundancia en un solo lugar, aún así debo entresacarlo todo. La pregunta es sí y no. Si sientes que la mayoría de cabello que es en abundancia se enfoca en un solo lugar, puedes hacer los cortes ya especificados en el video simplemente en esa área. La chica que me hizo esta pregunta me dijo que ella lo tenía aquí en esta parte de aquí atrás, simplemente se enfocaba en esta área. Y lo que yo le comentaba era que simplemente separara esa parte del cabello. Si lo podía estilizar, o sea, si se podía estilizar el cabello y separar y dejar esa área y simplemente entresacarse ahí, eso sería la mejor opción para ella, ya que ella comenta que solamente en esta área tiene un pedazo o un mechón donde tiene demasiado cabello. Así que pues no es necesario que lo entresaques todo, ya que si sientes que ahí es donde es tu área problemática y lo demás está bien, puede ser que te quedes con una cantidad de cabello menor y puede hacer que te sientas un poco extraña. No hay ningún problema porque el cabello vuelve a crecer, no hay ningún problema, pero si es necesario hacerlo en una sola área, se puede hacer en una sola área. Mientras no sea el área donde está aquí el marco del rostro o aquí la corona de la cabeza, no hay ningún problema. ¿Cierras las tijeras completamente cada vez? La pregunta es no. No pude ir por mis tijeras de entresacar, pero aquí tengo estas. Imaginemos, aquí tienen las navajitas donde están los orificios. Entonces, si yo hago, abro toda la tijera y al instante pongo el cabello, vamos a poner un pedazo de papel, por ejemplo, al instante se corta todo, pero como pueden ver, entró hasta acá y el cabello se comienza a doblar. Esto es papel, pero en el cabello se va a comenzar a hacer bolas y aquí se va a juntar todo el cabello y se puede cortar una cantidad muy, muy grande. Y lo conveniente es que el cabello quede simplemente en la área en la que se encuentran los orificios. Voy a tratar de ponerles una imagen más, más literal, más contextual para que puedan entenderlo. Y la idea es simplemente que, por ejemplo, este es el papel, este es el cabello y aquí donde están simplemente los orificios se comienza a cerrar y poco a poco se va haciendo el corte. Con esto se trata de evitar de que se amontone el cabello y comiencen a cortarse pedazos demasiado grandes y comiencen a quedar marcas. Lo que tienen las tijeras es que tienen un espacio donde simplemente tiene la navaja y no tiene orificios y lo que hace es pellizcar demasiado cabello. Así que pues sí, se tiene cuidado de que entre el cabello simplemente donde estén las navajas con orificios y se comienzan a hacer cortes suaves y ahí sí, ya donde tienes el cabello acomodado en las navajas que tienen orificios entonces sí cierras completamente para tener un poquito más de control y que no queden cortes super marcados. Pregunta número 7. ¿Qué tan seguido debo entresacarme el cabello? Bueno, esto depende qué tanto cabello tengas y qué tanto te crezca o sea, la rapidez con la que te crezca el cabello y también depende si lo tienes chino, si lo tienes lacio, si lo tienes delgado, si lo tienes grueso tú vas a ir notando cuál es el tiempo necesario para hacer el corte. Si eres una persona que tiene cabello chino, te crece rápido y aparte lo tienes muy grueso, yo que te puedo decir que te puedo decir un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Si eres una chica que tiene el cabello muy finito pero simplemente tiene mucho, mucho, mucho y llega un punto en que no se le seca nunca alcanza a arreglárselo entonces sí te puedo decir un mes sí, dos meses no un mes sí, dos meses no para que puedas notar tú que tu cabello empieza a crecer que ya se está recuperando lo largo que entresacaste y entonces sí necesita otra vez entresacarlo. Hay muchas mujeres que tienen cortes muy pequeñitos aquí a la parte de la nuca y ahí sí cada corte de cabello o sea cada, no sé, cada cuánto retoque en su corte de cabello cada tres semanas, una vez al mes cada vez la estilista va a estar entresacándole el cabello para que cree un volumen en la parte que está aquí atrás entonces pues digamos que si tú lo haces yo creo que lo regular sería un mes sí, un mes no y ya vas notando, tú hay chicas que lo hacen todos los meses porque tienen una cantidad muy abundante y les crece muy rápido pero yo creo que sí, como un mes sí, un mes no y ya de ahí tú te vas tomando tu tiempo vas experimentando Pregunta número 8 ¿Esto hará que se me abran las puntas? Si utilizas un par de tijeras que sea simplemente para ti o que tienes mucho cuidado de almacenarlas en un lugar seco que no se está dando el sol y que digamos que son de buena calidad o sea hay de todo un poco yo considero que no, no tienen por qué abrirse las puntas ya que como les menciono es un corte que se hace en el cabello donde no se cortan todos los cabellos y no se cortan las puntas en sí o sea que haces una punta a la hora que lo cortas pero no tiene por qué abrirse el cabello tienes que tener mucho cuidado como utilizas tus tijeras también a la persona que te está haciendo el entresacado obviamente pues tiene que tener cuidado de que estén bien afiladas que estén limpias que estén bien cuidadas para que no vaya a haber este tipo de problemas Pregunta número 9 ¿Dónde compraste tus tijeras? Yo las compré en México en la ciudad de León, Guanajuato hay una calle que no recuerdo cómo se llama que está todo, todo, todo todas las bodegas todas las tiendas donde surten a las estéticas ahí las compré pero literalmente las puedes comprar en Amazon he visto en Walmart he visto en Salis me imagino que en cualquier tipo de tienda donde vendan cosas para cabello ahí tienen que tener un rango de tijeras ya sea muy caras un precio accesible perdón y muy económicas yo digo que entre el accesible y un poquito más arriba es la mejor opción ya que te van a durar un poquito más Pregunta número 10 ¿Qué tan seguido lo haces para mantenerlo? Pues es casi lo mismo que cada cuánto lo haces ya que si tú ya estás segura de que te gustó el entresacado de que necesitas el entresacado y que se te ve padre etcétera, etcétera ya ahí depende de ti o sea, si quieres mantenerlo bien entonces te vas a estar pendiente de qué tan rápido te está creciendo el cabello que ya te cortaste para tener otra vez que hacerte el entresacado para que se mantenga pero igual yo creo que para mantenerlo está bien un mes sí un mes no o irte un mes marcado y un mes ligerito para que no se te empiece a emparejar tan rápido el cabello Pregunta número 11 ¿Por qué no te acercas al casco o a la raíz del cabello como lo hace mi estilista? Bueno esto es muy delicado ya que si comienzas a hacer el entresacado aquí en las raíces muy pegado a donde empieza el crecimiento del cabello ahí sí se va a notar no importa qué es lo que hagas se van a empezar a notar esos cabellitos sobre todo cuando te vas a recoger el cabello porque todos van a empezar a decir así como que hola aquí estoy aquí estoy aquí estoy así que no yo no recomiendo que se haga pegado a la raíz porque ya me lo han hecho no me ha gustado para nada aparte de que te quitas demasiado demasiado cabello y pues no a mí no me gusta para nada pregunta número 12 esto va a afectar el largo de mi cabello yo creo que ya la pregunta se contestó toda completamente con las otras preguntas no tiene por qué afectar lo largo si lo haces simplemente con la técnica que yo les estoy mencionando de dejar espacios libres y simplemente entre sacar cierta cantidad y respetar ciertas áreas no tiene por qué notarse en lo largo al contrario se ve un largo más sano se ve un largo más natural y a la hora que te lo vas a arreglar como estás digamos que alaciendo o arreglándote el cabello que está cortado el cabello que está completamente largo va a quedar muchísimo más padre se va a ver mucho más largo tu cabello y se va a ver mucho más estilizado porque estás quitando un montón de cantidad de cabello que no te sirven para nada más que para hacer frizz y hacer un volumen súper feo así que no no te afecta en lo largo para nada pregunta número 13 cuando va a regresar el grosor de mi cabello volvamos a lo mismo puede ser que te hagas el entre sacado y no te guste y te urja que te crezca bueno es normal no a todas nos gusta ni a todas nos funciona lo mismo es simplemente cuestión de que dejes que tu cabello comience a crecer que se empareje y todo va a volver a estar exactamente igual no va a afectar para nada no te va a dejar de crecer el cabello no te va a salir más delgadito no te va a salir más grueso no para nada simplemente el cabello va a comenzar a crecer se va a emparejar y va a pasar a saber que no va a pasar absolutamente nada y todo va a quedar como si no hubieras hecho absolutamente nada pregunta número 14 la técnica que usas para entre sacarte el cabello tú la puedes utilizar en entre sacar el cabello alguien más la pregunta es muy lógica muy buena si la misma técnica que utilizo yo para entre sacármelo lo puedes utilizar en entre sacárselo a otra persona exactamente igual los mismos pasos la misma regla todo igual y van a obtener el mismo resultado satisfactorio así que pues es muy muy práctica muy universal esa técnica pregunta número 15 esto va a dañar mi cabello no tiene por qué dañarlo al contrario yo siento que lo sana estás haciendo una limpieza del cabello yo sé que no estás limpiando todo el cabello pero sí te ayuda a limpiar el cabello bastante ya que el producto que vayas a utilizar para digamos para el acondicionador o el aceite para el cabello que lo utilizas para protegerte del calor va a penetrar muchísimo mejor porque no vas a tener capas y capas y capas de cabello que simplemente están ahí como en medio del camino no yo considero que he sentido mi cabello muchísimo más sano cuando lo entre saco que cuando lo dejo así sea en su naturaleza normal mucho 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 así que no no tiene por qué maltratarse el cabello si lo haces con calma si lo haces con la técnica que yo les estoy explicando y si lo haces respetando las áreas no no tiene por qué maltratarse el cabello pues bueno si te ha gustado este vídeo no olvides darme un me gusta suscribirte y si sabes de alguien que le pueda gustar o le pueda ayudar mi contenido me haces un gran favor en compartirlo en tus redes sociales si tienes alguna otra duda comentario o sugerencia no olvides dejarlo en la parte de abajo en los comentarios también te recuerdo que tengo redes sociales me puedes seguir en facebook o en instagram ambos bajo el nombre de dana rey exactamente igual que aquí en youtube pues bueno yo creo que esta técnica me ha ayudado muchísimo a mí sé que les va a ayudar a muchas de ustedes y déjenme saber si les gusta entresacarse el cabello o no yo sí soy a mí sí me gusta pero solamente si lo entresaco yo y mi estilista de México de ahí en más me han hecho unos trabajos bien feos así que pues bueno ya tengo mucho cuidado con eso les mando muchos besos abrazos y nos vemos en la próxima bye bye